Hoy llegó el momento del reconocimiento del campo de juego del Otago Stadium. Hubo apenas unos movimientos leves, algunas patadas a los palos de parte de Felipe Conte Pomi y muchas, pero muchas ganas de que llegue el partido de mañana frente a Inglaterra. Las últimas horas son tremendas. Yo siempre digo que para nosotros es medio un... es como un sim... simbólicamente es medio una pequeña muerte porque nos angustiamos, viste, tenés hasta palpitaciones, viste, sentís cualquier cosa, no querés jugar más al rugby, viste, decís qué hago acá y qué sé yo, y después entras a la cancha y nada, es lo más grande que hay. Así que nada, yo quiero que ya estemos en los himnos y entrando a la cancha. ¿Se puede disfrutar este momento tan cerca del partido? Este es más difícil de disfrutar, este es más difícil. Lo que se disfruta es de, o sea, después del partido te pones a pensar en los momentos, viste, de intensidad, de tensión, de las horas previas que viviste con los chicos, miradas, viste, son momentos hasta todavía más intensos que algunos dentro de la cancha, así que me parece que después uno se acuerda y lo disfruta, pero ahora yo no estoy disfrutando. Quizás es un clásico en todos lados, en fútbol, en lo que sea, en rugby, en cualquier deporte, pero es un partido de rugby, nosotros lo encaramos como eso, es el partido de rugby más importante, seguro eso, pero no hay que pensar en lo extra rugbystico porque nosotros estamos acá para jugar rugby, para demostrar que tenemos un gran equipo y que podemos ganar el sábado. ¿Los fumes cómo llegan? ¿De 1 a 10? ¿Cuál es tu puntaje? Y mañana vamos a estar en 10, estamos en 9.50, mañana en 10.